Mango de azúcar cultivado en Magdalena ya se exporta a Francia. El mango de azúcar está en proceso de certificación como de origen propio del departamento de Magdalena. El nombre del predio es Mi Cabañita. Nos dedicamos al negocio del mango, a la exportación y a la venta de mango al mercado nacional. La idea de la empresa exportar creo que nace por petición de un mercado internacional que llama al dueño de la finca. Como mandamos la fruta que mandamos hacia Bogotá, creo que vieron la fruta allá en Bogotá con código y vieron teléfono, llamaron al dueño de la finca. En este predio se empacan aproximadamente 700 kilos de mango de azúcar por semana, los cuales salen al mercado internacional a Francia. Estamos en una renovación de cultivo, estábamos en áreas sembradas por hectárea 100 árboles y ahora doblamos a 200 árboles porque le hicimos una poda drástica. Y lo estamos manejando con poda cada tres meses, le hacemos una poda de formación para llevarlo a la altura que nosotros queremos tenerlo. Este predio se encuentra registrado ante el ICA en Buenas Prácticas Agrícolas y ha cumplido con los requerimientos como predio productor de fruta para exportación. En la línea de producción los predios deben cumplir con los siguientes procesos. Primero, selección de la fruta. Segundo, inmersión del mango en agua caliente y luego en agua fría. Tercero, limpiado y brillado. Cuarto, proceso de empaque. Quinto, sellado de fruta. Sexto, empaque final. La producción del mango en sus diferentes variedades tiene un potencial hasta de 60 a 65 toneladas por hectárea año. Aproximadamente en este departamento tenemos unas 4.500 hectáreas sembradas. La variedad que más se tiene es el mango de azúcar en los municipios de Ciénaga, Santa Marta y Zona Bananera. En el país existen diferentes iniciativas que buscan ampliar la frontera agrícola nacional y conquistar nuevos mercados con frutos como el mango dulce. Es el caso del programa Colombia Siembra, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo eslogan es soberanía alimentaria y despensa en el mundo. Para la exportación ya tenemos registrados cerca de 10 predios. Hay empresas ya registradas para exportar mango de azúcar, mango, antelica. Y ahora con la creación de la Federación de Manguicultores, el destino o el incentivo para que el mango llegue a ser exportado, pues es mayor y con mejores rendimientos para los cultivadores. El ICA visita los predios productores de fruta que están registrados, con el objetivo de dar continuidad al acompañamiento de la entidad y con ello favorecer la admisibilidad en el exterior. El acompañamiento del ICA para esta empresa y para nosotros como trabajadores es muy importante. El ICA aquí nos ha mandado unos ingenieros agrónomos y nos indican muchos pasos de cómo se debe llevar, cómo se deben controlar, por ejemplo, la mosca. En total son 10 productores que hacen parte de una asociación que aporta mango dulce al predio Mi Cabanita, el cual ha liderado este mercado en la zona. Con ellos y con el resto de productores del país, el ICA continúa en su labor de impulsar los procesos de producción encaminándolos a la adopción de medidas que garanticen la inocuidad y la alta calidad en los productos.